Yo no sé Que me diste de bebé Yo no sé Que me diste de bebé Que me estoy encariñando contigo Yo no sé Que tienes en tu mirar Yo no sé Que tienes en tu mirar Que quisiera olvidarte Y no he podido Yo no sé Pero me tienes que dar Ay amor Un poquito de cariño Yo no sé Pero me tienes que dar Ay amor Un poquito de cariño Ay amor Ya te quisiera besar Ay amor Ya te quisiera besar Y sentir el calor de tu cariño Y sentir de tu cuerpo el palpitar Y sentir de tu cuerpo el palpitar Vas a ver Que estoy bien correspondido Por favor No me vayas a negar Ay amor Un poco de tu cariño Por favor No me vayas a negar Ay amor Un poco de tu cariño Es que yo sueño contigo Morena Que te beso y nos besamos Y muchas veces delirio contigo Que yo te tengo Entre mis clases Es que yo sueño contigo Morena Que te beso y nos besamos Y muchas veces delirio contigo Que yo te tengo Entre mis brazos Por favor No me vayas a negar Ay amor Un poco de tu cariño Por favor No me vayas a negar Ay amor Un poco de tu cariño No me vayas a negar Ay amor Y muchas veces delirio contigo No me vayas a negar Ay amor Un poco de tu cariño No debes Lebando Ay amor Como一 veces delirio contigo Y aquí Y aquí Yo no sé qué me ha dado esa mujer Yo no sé qué me ha dado esa mujer Sé que siempre vivo soñando con ella Y cuando veo que ya la voy a perder Y cuando veo que ya la voy a perder No me falta un lamento, una querella Ay amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Ay amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Es que yo sueño contigo, morena Que te beso, nos besamos Y muchas veces te lio contigo Que yo te tengo entre mis brazos Es que yo sueño contigo, morena Que te beso y nos besamos Y muchas veces te lio contigo Que yo te tengo entre mis brazos Ay amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Yo no sé, pero me tienes que dar Ay amor, un poco de tu cariño Ay amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Por favor, un poco de tu cariño Por favor, un poco de tu cariño Gracias.